No puede existir vida sin orden. Bien, mal, oscuridad y luz. Debe haber equilibrio en el universo. Tal es el decreto del Consejo Abrazado. Antigua Cámara a la que el Creador encargó preservar el propio tejido de la existencia. Pero el equilibrio se ha roto. Ahora, la Tierra arde en ruinas, entregada a los Jeces de Muñoz y el Destructor esculpe un nuevo reino entre sus poderosos elegidos. Dicen que el jinete guerra desencadenó el Apocalipsis, que fue a la Tierra sin haber sido convocado y condenó a toda la humanidad. Pero ¿y los otros jinetes, intrépidos ejecutores de la voluntad del Consejo, que fue de furia, disputa y muerte? Para conocer estos nombres, primero has de saber de otro. Néfilin, unión maldita entre ángel y demonio. Los Néfilin se metieron por la espada a los minerales reinos y los redujeron a felices. Pero cuatro de ellos, preocupados por la masacre, temieron que su conquista pusiera en peligro el equilibrio. Y así se pactó una tregua. Los cuatro servirían al Consejo, a cambio de un poder más allá de lo imaginado. Ese fue el principio de los temidos jinetes. Y su primera misión sería eliminar a sus propios hermanos de la creación, aniquilar a los Néfilin y destruir sus almas. Dejemos que nuestra atención se centre en uno solo de los cuatro. No en guerra, encadenado a los pies del Consejo, proclamando su inocencia, sino al que salvaría a su hermano por encima de todo. Le llaman por muchos nombres. Fratricida, Ejecutor, nosotros Muerte. Para lograr la libertad de guerra, Muerte juró resucitar a la humanidad. Pero no sabía cómo hacerlo. Muerte juró a la humanidad. Muerte juró a la humanidad. Cabalgó hacia el gélido velo para hallar al guardián de los secretos. Atención. Muerte juró a la humanidad. Cuál es el templo hacia la humanidad. Muerte juró a la humanidad. Bien, cuantas, disp Mmm... Atención. ¡Mност! Bueno, decidí que era hora de variar un poco, y me puse a jugar a este jueguito, el Dark Cybers 2. Y voy a ver si lo grabo, si lo completo todo. Es un juego medio parecido a Die My Cry, así que voy a estar ahí, viendo si me da para grabarlo todo, o si no, o si lo dejo. Esto es una versión remasterizada del 2, que tiene ahí como más gráfico y no sé qué hueá. Ya parece que me gusta a mí jugar a juegos así remasterizados, aunque lo único que jugué fue Bireshot, pero bueno. No, me gusta bastante este juego porque el personaje está bueno. Y yo lo jugué antes de este juego, también lo jugué en Xbox. Y la verdad que no me acuerdo de nada. Tenemos combos ahí. A mi los juegos con guadañas, muerte y cosas pesa. Me vuelven locos. A ver si le ponen asalto, pero para mandarlos para arriba, lo cual está bueno. Tiene sistema de RPG, de armas legendarias y todo eso, así que está bastante bien. Ahora tenemos una hacha de equipar. La tenemos como secundaria. Entonces podés... A ver si le cambia el traje y todo cuando agarra. Podés combinar ataques con las dos armas. Está bastante bien. Las guadañas chicas y que se hacen una cuando pega, está salvado. Así que vamos a ver. La verdad que no me acordaba que me gustaba tanto. Uy, ya caímos. Dejarlo apretado. Ah, sí. Qué bicho. Dejarlo congelar. Creo que... Ah, ahí. Hay un botón para pintarlo. Creo que... Ah, ahí. Hay un botón para pintarlo. No me acuerdo si se le ponía como armadura. O creo que era ahí nomás. Botas y guantes nomás. Ok. Eso estuvo bien. Si apuntamos a uno capaz. Buah, me están. Re cagando a palo. A fuego a verte. Cargamos. Si demorás. Muy parecido al Lady My Gray. No, ese es el mismo combo de siempre. Un dos. Demoro. No entiendo mucho. Un dos. Tres. No entiendo mucho. No entiendo mucho todavía como es el combo. Las variaciones de combo. El es. Como era. Como yo lo he visto. No quiero. Pero pega. Bueno. Primer boss ya. Uff. Uh, me encajó. No me está... No estás esquivando cuando yo quiero. ¿Tengo algo como una barra? Algo que me limite, no? Tox. Tengo la costumbre del Lady My Cry de hacer dos golpes y demorar. No. ¿Felgar No se convierte en la parca? Todo eso se desbloquea también. Es una especie de despertar. Activar palanquista para... Para un ascensor Opa, música de Avengers Terrible música para subir Música de ascensor Música de ascensor Uh, salto a paré Oh, que buena, que buena Ahí se cualquiera Bueno Ok Casi se puede mover Pfff Nah, pa' que Va, se te va a alejar tanto Uh, me lo quedo Uh, casi me olvido como quedó Poción Poción Ay, ¿por qué le cuesta tanto moverse? No entiendo por qué se mueve así No entiendo por qué se mueve así Jajaja Es muy gracioso igual Pero no sé, no sé qué onda No me puedo mover bien ahí No me gusta nada de eso No sé, bastante parkour tiene esto Me gustaría algo para correr No sé, no sé qué No sé si es No sé, no sé ni qué Tu le dame No sé si no No sé si es No sé si no O sea si no ¡Aun no! Estos no pueden probar su inocencia, Jinete. No, pero pueden ayudarme a borrar su crimen. ¿Resucitar a la humanidad extinta? ¡Qué locura! Si es una locura, ¿quién mejor para mostrarme el camino? Si existiera tal camino, lo hallarías aquí. El árbol de la vida. Déjame pasar. ¡Aún no! Aquello que me diste, volverá a tus manos. ¿Aceptaste guardar el talismán a cambio de sus secretos? No. Las voces no dejan de maldecir y amenazar. Claman por volver. ¡Debes destruirlo! No, no puedo. Aniquilaste su carne. ¿Por qué guardas sus almas? Abre el portal. No pasarás mientras yo viva. Pues muere. Bueno, bueno. Ah. Estos tus hermanos sufren un tormento eterno. ¿Quieres unirte a ellos? ¿Y qué hay de guerra? ¿Matarías a tu hermano para salvar tu preciado equilibrio? Es inocente. ¿Tan seguro estás? Buenas. Joaquín... ¿Ok? ¿Quién lo he creado? ¿Tan seguro? ¡Yo ya lo he creado! ¿Qué decrease en el ataque? Uff, se da vuelta Uff, sigue pegando Ah no, pero que épico Me das a apretar botón Dough Uff, que se hitme ahí Nada, pues es épico Me hizo acordar a Dante Contra Berchir Dos secretos mueren contigo Pobre viejo Mis secretos, sí Pero no los podemos Tontos Mira No 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 Los incontables mundos de nuestro universo giran en un abismo sin fin Muchos mundos devastados por el tiempo o los conflictos son engullidos por el abismo que los devuelve a la nada de la que fueron formados pero otros perduran toda la eternidad al borde de la aniquilación La creación puede equilibrarse con la destrucción Y en el momento final de la batalla, muerte fue desterrado a uno de estos mundos en el ocaso de su vida, no lejos del filo de la oscuridad ¿Había sido muerte enviado a su perdición? La respuesta podría estar en el futuro del jinete y en su pasado Quieto, jinete ¿Estás seguro? No me toques Tu llegada es un mal augurio Sí Me causa gran inquietud Anciano Te causaré algo mucho peor si no empiezas a hablar claro Y el árbol de la vida ¿Vida? Este mundo se muere, amigo Ahogado en el caos y la corrupción No podemos hacer nada Pronto perecerá también el árbol Y con él, los últimos miembros de mi pueblo ¿No es eso lo que te trae aquí, jinete? Solo busco el árbol Tu caos y tu corrupción no me concierren Opa Eso fue bastante devastador Bueno, quiero medir un poco más Claro, salta igual ¿Qué te crees que soy? Escuchas bien Pero la corrupción no caerá ante una hoja Busca a la hermana de la fragua Pregúntale por el fuego de la montaña Ayúdala Y ella te guiará hasta el árbol Por mi parte Debo volver a mi trabajo ¿No quieres saber por qué busco el árbol? No pretendo cuestionar a los cuatro Pero sí, cuéntame Debo restaurar la humanidad Para redimir a guerra Cielo e infierno pugnan sobre la tierra en ruinas La creación entera tiembla Y en medio de todo Está tu hermano Él es inocente No he dicho que no lo fuera El árbol tiene poder sobre la vida y la muerte Si quieres resucitar a la humanidad Vas en una gran elección Cuidado Una oscura presencia muera por el árbol Ok Oh, my power is growing 10% del daño Invoca espíritu de sangre Luchan a su lado Ok ¿Cuándo me basta? ¿Cuándo me basta? Nada, guacho Después veremos La loc Ah, sí, mirá Habían corazas Seguimos por allá, entonces Yo diría que sí Porque va súper lento, guacho Ok Ok Ahí, bro Eh Para un poco El segador Ya era hora de que vinieras Los hacedores se mueren Y el reino también Solo quedamos nosotros La vida de un guerrero no es fácil, anciano Ya No es fácil Pero es simple Siempre pensé que moriría espada en mano Y rodeado de cadáveres enemigos Qué glorioso final puede esperarte Escondido tras estas puertas Es imposible combatir o dañar a la corrupción Solo puedes matar a los corrompidos Cada golpe que asesto a la corrupción Es un golpe a mi propia gente Piensa en ello, jinete Antes de llamarme cobarde Entrenar, vamos a ver Cualquier cosa lo salteo Oh A no ser que sea Por el hacedor Los rumores son ciertos Un jinete en el país de las fraguas Me llamo Alia Y este es mi hermano Vale Aunque eso significa mucho menos que antaño Es una fragua del hacedor Perdimos la fragua del hacedor La corrupción nos la arrebató Pero en sus profundidades creamos las torres oscuras del infierno Y las ciudades del cielo Y ahora hacéis baratijas ¿Y tú? Uno de los cuatro ¿Ahora buscas la ayuda de los hacedores? Supongo que todos estamos en decadencia ¿Qué quiere decir? Es el fuego de la montaña La sangre del padre de piedra En tiempos corrió por nuestra fragua Igual que las lágrimas Imbuían a nuestras obras un poder increíble El corazón y el alma Pero la corrupción se apoderó de ellas Y acalló nuestra fragua ¿Qué tiene que ver eso conmigo? La corrupción ha invadido el sendero del árbol Estás encerrado en este lugar como nosotros Restaura nuestra fragua Y pobras No sigo tu razonamiento Somos hacedores No guerreros Pero no carecemos de arma Antes de perder la fragua Creamos una criatura de piedra con alma Un coloso Para combatir la corrupción Pero despertarlo requiere una llave de hacedor Y necesitamos la fragua para crearla Nos ayudarás Pues... Hombre de pocas palabras, tu hermano Pero muy ruidoso Su voz es el tañido del martillo y el rugido de la llama blanca Ya, mientras tú hablas, el trabajo Ginete Por ese camino solo hallarás Haz lo que debas por tu familia, anciano Por la mía, yo me voy al caldero Es una buena idea Si quieres hundirte en la corrupción hasta la cintura ¿Sabes por qué razón hay una puerta aquí? Si fueras mi amigo No te dejaría pasar Pero... ¿Quién es amigo de la muerte? El que se muere Tienes sabiduría que compartir o la perdiste hace tiempo en combate La sabiduría no se cae como los dientes Me queda mucha Mejor evitar el caldero Los ancianos lo llenaron de trampas peligrosas Pero alguien tan inteligente como tú Sabrá esquivarlas Bueno, sí ¿Quién tiene hambre? Buah Y sí, bro Soy la muerte Soy el que gana, capo Creo que me tiene en la mira Ahora sí puedo salir al caballito Bueno Llegamos y hay un desmadre ¿Va a ayudar entonces? Casi me va a ir Tox Vaso Pata, muy ruidoso Ojo Ojo Puedo ejecutar No supe Súper esquivar Si pasas por ese lugar, ¿te importaría hacer algo por mí? Sí, me importa. No he hecho ya suficiente. Tal vez, aunque sospecho que has actuado en tu propio provecho y solo nos has ayudado como efecto secundario. Si no es mucha molestia para ti, dejé allí una vieja bandeja de metal, con dos martillos grabados en el centro. Poca cosa, pero era mi primera obra como oficial. Y la última que forjé. ¿Una bandeja? ¿Tengo que traerte una bandeja? Bueno, tiene valor sentimental. Si lo encuentras, te compensaré por tu tiempo. Perfecto, entonces. Pero bueno, por ahora lo voy a dejar por acá. Espero que... Que esté bueno... Grabar esto... Buah, casi me caigo. Y, como dije antes, ya voy a ver si... Si lo continúo y todas esas weas. Así que nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!